Toluca, México. Familiares del líder del narcotráfico Héctor Beltrán Leiva, quien falleció la tarde del domingo a causa de un infarto, siguen a la espera que les sea entregado el cuerpo en el Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La zona permaneció fuertemente custodiada por elementos de la Marina, de la Policía Federal, Estatal y de la misma FGEM.El Juicio del Siglo en Nueva York, día a día el proceso contra el Chapo Guzmán durante la espera no hubo presencia visible de familiares del mandamás del cártel de Beltrán Leiva, pese a los rumores que existían de que los restos serían entregados al filo de las 13 horas. Las autoridades ordenaron una autopsia para confirmar las causas de su muerte, después de lo cual el cuerpo será entregado a su familia, informó la Secretaría de Gobernación. Lee también, Patrick preguntaba mucho, creyeron que era de la DEA y lo mataron Héctor Beltrán Leiva, preso desde el 2014 en el penal federal número 1 del altiplano. Murió a los 56 años de un paro cardíaco cuando recibía atención médica en un hospital de Detaluca, informó la Secretaría de Gobernación, apodado el H.O. El Ingeniero, y jefe del cártel de las drogas que lleva sus apellidos. Fue detenido en octubre del 2014 en San Miguel de Allende, de Guanajuato. Fue detenido en octubre del 2014 en San Miguel de Allende, de Guanajuato.